Este es un platillo típico español, realmente lo hicimos a nuestro modo. El original vendría con papas a la francesa, nosotros estamos usando unas papas que es papa l'humet se llama, la única diferencia es que es una papa más delgadita, vamos a hacer un poquito más, más, más finita la papa, para que quede bien, bien crujiente. Lo que vamos a hacer es cocinar los huevos sobre la papa, entonces va a seguir cocinando esta papa, por eso no hay que dejarla tan, tan crujiente. Pues vamos a cocinar los huevos y nada más vamos a acompañar un poquito de jamón serrano en la parte de arriba, esto es nuestra, nuestra versión de ese plato. ¡Gracias!